El Señor es mi salvación, solo a Dios cantemos gloria. Unid las voces, Él oye enos, unid las voces, Él oye enos. Celebramos hoy la memoria, la conmemoración de la Virgen de Lourdes, que coincide además con el Día Mundial del Enfermo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz esté con todos vosotros. Hermanos, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Cristo ten piedad. Señor ten piedad, Señor ten piedad. Oremos. Dios de misericordia, concédenos fortaleza en nuestra debilidad a cuanto recordamos a la Inmaculada Madre de Dios, para que con el auxilio de su intercesión nos levantemos de nuestros pecados. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis El Señor Dios se dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él que le ayude. Entonces el Señor Dios modeló de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y se los presentó a Adán para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que Adán le pusiera. Así Adán puso a nombre a todos los ganados, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo, pero no encontró ninguno como él que le ayudase. Entonces el Señor Dios hizo caer un letargo sobre Adán, que se durmió. Le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios formó de la costilla que había sacado de Adán una mujer, y se la presentó a Adán. Adán dijo, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer, porque ha salido del varón. Por eso abandonará el varón a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Los dos estaban desnudos, Adán y su mujer, pero no sentían vergüenza uno del otro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor y sigue su camino. Comerás el fruto de su trabajo. Serás dichoso, te irá bien. Dichosos los que temen al Señor. Tu mujer, como parra fecunda en medio de tu casa. Tus hijos, como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichosos los que temen al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Acogeis con docilidad la palabra que ha sido injertada en vosotros y es capaz de salvar vuestra vida. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a la región de Tiro. Entró en una casa procurando pasar desapercibido, pero no logró ocultarse. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu inmundo se enteró enseguida, fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era pagana, una fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo, deja que se sacien primero los hijos, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella replicó, Señor, pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Él le contestó, anda, vete, que por eso que has dicho el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa se encontró a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como todos los días las lecturas nos dan para mucho más de lo que es posible en los breves minutos de una humilía, porque son inmensamente ricos. El Señor prueba a esta mujer pagana. La prueba, sin duda, para poder decir lo que dijo también del centurión, no he encontrado una fe tan grande en Israel. Y es cierto, los que habían recibido la alianza no hubieran resistido una prueba como la que Jesús somete a esta mujer. Y eso nos habla a nosotros de la insistencia en el pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá, buscad y encontraréis. Porque el Señor nunca niega el Espíritu Santo a quienes se lo piden. Sí que no nos escucha cuando le pedimos que nos toque la once. O sí que no nos escucha cuando le pedimos que nos toque la lotería o que nos vayan bien las cosas de esta vida, porque nunca sabemos nosotros del todo que es que nos vayan bien las cosas de esta vida. Incluso cuando pedimos la salud, que es un bien, indiscutiblemente, y que hay que pedirlo. Pero no siempre es un bien, y sobre todo no es el bien supremo. El bien supremo eres tú, Señor. Y si tú hiciste los signos para desvelar a los hombres quien eras, los signos de tu presencia en el mundo, sobre todo como signos de curación, es para mostrarnos que somos seres que necesitamos curación. Pero que la curación del cuerpo no es la más importante, la más importante es la curación del alma. Y la búsqueda verdadera no es la salud del cuerpo, sino la salud de nuestra persona. El poder vivir sabiendo que somos hijos de Dios, cuál es nuestro destino, cuál es el sentido de nuestra vida aquí. Y eso pone todas las cosas de la vida en su orden. Por otra parte está la lectura esta del Génesis, de la creación de la mujer, que me parece a mí también, bueno, es una maravilla. Y basta con deciros que Juan Pablo II dedicó varias catequesis a estos pasajes del Génesis que estamos leyendo en estos días. Todo un ciclo de catequesis entero. Subrayar dos cosas. En todas las culturas antiguas, anteriores al judaísmo, y en muchas culturas incluso cercanas a nuestro tiempo, o de nuestro tiempo incluso, pero que son culturas primitivas y así, no era tan evidente que la mujer, diríamos, tenía la misma dignidad del hombre. Para nada. Es más, se identificaba con frecuencia a la mujer con ciertos animales domésticos. Perdonad que lo diga con tanta crudeza, pero eso es lo que ha sido en algunas culturas. Es decir, y ya el judaísmo, justo en la revelación del Antiguo Testamento, en su conciencia del Dios de la Alianza, pone primero la creación de todos los animales y para decir que ninguno de ellos es una ayuda semejante al hombre. Y toda la historia de la costilla y así es para decir lo que luego dice Adán, ¿no? Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es decir, esta es idéntica, idéntica a mí. Esto alcanzará, en el mismo judaísmo, había límites a la percepción de la igualdad entre el hombre y la mujer. Solo el acontecimiento de Cristo, el esposo que da la vida por su esposa, desvela en toda su profundidad abisal la dignidad de la mujer. Y será San Pablo quien diga en la Carta a los Gálatas, ya no hay, y señalaba las divisiones más importantes que había en el mundo antiguo, ya no hay judío ni gentil, ni griego ni bárbaro, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Es ahí. Otra cosa es que luego en la historia se haya recaído y recaído muchas otras veces, sin duda con el apoyo de la fuerza física superior que tiene el hombre en ciertas situaciones humillantes o degradantes para la mujer. Pero a la luz del Nuevo Testamento somos compañeros de camino, iguales, absolutamente iguales en nuestra dignidad y absolutamente complementarios en la forma de ser, en la forma de pensar, en la forma de sentir. Y eso tiene una razón de ser. Y es que para que, lo he dicho muchas veces y no me importa repetirlo, creo que es útil repetirlo porque en nuestro mundo no se distingue, nuestro vocabulario de hoy es tan pobre que no se distingue entre atracción sexual y amor. Y son dos cosas muy diferentes. La atracción sexual no tiene ningún misterio. Que el hombre y la mujer se atraigan no tiene ningún misterio. Que el hombre y la mujer se quieran requiere todo un camino larguísimo de gracia de Dios y de educación mutua. Pero uno comprende que la creación del hombre y de la mujer es un bien, es un bien inmenso, porque es la forma de aprender que para querer de verdad hay que salir de uno mismo. Nosotros, nos es fácil, también por nuestra dignidad espiritual, pues el pensar que las cosas están a nuestro servicio, que todo está a nuestro servicio. Uno oye a veces expresiones de chiquillos o de chiquillas o así, que parece que el mundo entero y la realidad entera tiene que estar al servicio de lo que yo quiero. Y surge una violencia cuando las cosas no responden. Las cosas o las personas, los mismos padres a veces, o los hermanos o los amigos, no responden a lo que yo quiero. Bueno, eso no es querer, evidentemente, eso es aislarse y encerrarse en uno mismo y morir, morir en vida. Esa es la enfermedad más grave de nuestro ser, es justamente esa tendencia a cerrarnos en nosotros mismos. Para que un hombre y una mujer puedan amarse y amarse sobre todo con un amor esponsal, que es un cheque en blanco, y con la gratuidad que exige ese tipo de amor, tanto por parte del hombre como por parte de la mujer, la mujer es más consciente de ello, el hombre lo es menos veces. Pero digo, para poder, para que se pueda dar ese tipo de amor, hay que salir de uno mismo. Y salir de uno mismo, pues es imprescindible, es lo que nos hace imagen de Dios. Dios ha salido de sí mismo para ponerse a nuestro servicio y darse por nosotros, entregarse por nosotros, por amor. Y, de hecho, la creación del hombre y la mujer, también a la luz de San Pablo y del Nuevo Testamento, están hechas para poder prefigurar la relación de Dios con la humanidad, la relación de Cristo con su Iglesia, la entrega y el amor de Cristo a su Iglesia. Y eso es, diríamos, lo que tendríamos que poder ver, diríamos, en el trasluz de este relato. Identidad de dignidad, identidad de vocación, compañeros de camino y necesidad absoluta de salir de uno mismo para poder amar verdaderamente al otro y estar dispuesto a dar la vida por el otro. Por el otro, por la otra, por el esposo, por la esposa. Que el Señor nos ayude a vivir con esta visión, a ser conscientes de que cada vez que celebramos la Eucaristía se renueva el misterio de un Dios que sale de sí mismo para darse a nosotros que no lo merecemos y que se da a nosotros sin temor, sin vergüenza, sin decir, bueno, sí, pero yo ya sé que no vas a funcionar, o sea, sin resabios, por así decir, sino con la misma frescura que el primer día de la creación. Ese es nuestro Dios. Y nosotros, hombre y mujer, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, tenemos la misma vocación de amar como Dios nos ama a nosotros. Que es el mandamiento en el que Jesús resuelve en los mandamientos poco antes de su pasión. El mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Le presentamos al Señor nuestras súplicas por la Santa Iglesia, para que acogiendo con humildad y fe el don de la salvación sea cada vez más canal de gracia y de perdón para la humanidad entera, roguemos al Señor. Por todos los pueblos de la tierra, para que al compartir los bienes materiales, culturales y espirituales descubran el camino de fraternidad que Dios quiere para nosotros, roguemos al Señor. Por los más necesitados de nuestra sociedad, para que reciban la ayuda y el calor por parte de quienes como María consagran su vida al servicio de los demás, roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que el espíritu de gratitud y alabanza que brilló en la Virgen María nos haga fieles y agradecidos, tanto en los momentos de prueba como en los de alegría, roguemos al Señor. Para que el Señor sostenga el amor esponsal en los esposos y les ayude a crecer no solo en fidelidad, sino en ese amor mutuo, roguemos al Señor. Por todos los enfermos y especialmente por las víctimas del COVID-19, para que el Señor sostenga a ellos y a todos los que les cuidan de una manera o de otra y conceda la vida eterna a los difuntos, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Padre misericordioso, tú que conoces nuestro corazón, ven en ayuda de nuestra debilidad y por intercesión de María, Virgen orante, escucha nuestras súplicas. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor, fija de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de Dios para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo junto, las oraciones de tu pueblo junto con la ofrenda de este sacrificio. Para que por la intercesión de Santa María, madre de tu hijo, no quede frustrado ningún buen deseo ni petición alguna sin respuesta. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, por el que es tu verbo hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos y proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos vosotros. nos damos la paz como nos es posible dárnosla en este tiempo. La paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete de bodas del cordero. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sonarme. ¿Qué es el puerto del Cristo? Sí. ¿Qué es el puerto del Cristo? Este es el pan de los hijos preparado con amor Este es el pan compartido en la misma comunión Dichosos los invitados a la mesa que alegra el corazón Dichosos los invitados a la cena del Señor Este es el pan de los fieles que del cielo descendió Este es el vino de la fiesta que enardece el corazón Dichosos los invitados a la mesa que alegra el corazón Dichosos los invitados A la cena del Señor Oremos Al recibir estos sacramentos del cielo Imploramos de tu misericordia, Señor Que cuantos nos alegramos en la memoria de la bienaventurada Virgen María Consigamos colaborar a imitación suya en el misterio de nuestra redención Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos vosotros y os acompañe siempre Amén 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 Salvanos Iesu, Proquibus Virgo Mater, Teorat. Protegidos por la maternidad de quien nos fue entregada como madre en el momento de la cruz, podéis ir en paz. Muchas gracias.